Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Zavarotz y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos por primera vez en la provincia de Misiones y vinimos a su capital, la ciudad de Posadas. Y antes de empezar, por supuesto y como siempre los invito a que se suscriban al canal, así seguimos creciendo. Música 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 Ustedes ignoren el clima, que haya sol, que haya lluvia, que esté nublado, que haga frío, que haga calor. Acá puede pasar cualquier cosa. Un día te hacen 40 grados, al otro día te hacen 15 grados de máxima. Pero mientras tanto les cuento, Posadas es la ciudad capital de la provincia de Misiones y está ubicada al margen del río Paraná. Es la ciudad más poblada de la provincia y también es el centro administrativo, comercial y cultural. Y es una de las ciudades con mayor crecimiento y actividad de toda esta región. La ciudad de Posadas es considerada como la puerta de acceso a Misiones y a la selva. Tiene una población de 276 mil habitantes y en sus orígenes fue una ciudad portuaria. Acá vamos a iniciar nuestro recorrido por el paseo más importante que tiene Posadas, que es la costanera. Vamos a conocerlo, es bastante grande, así que vamos a recorrerla toda. Dicen que es una de las costaneras más lindas que tiene toda la Argentina. Yo les dije que Posadas tenía una de las mejores costaneras. costaneras de toda la Argentina. No solamente por la vista, por el río, por lo que es, sino también por las hermosas playas que tiene esta costanera. Miren lo que es este lugar, una preciosidad. Acá también en la costanera de Posadas, como pueden ver allá está el río. Y toda esta hermosa avenida, podemos encontrar la Reserva Natural Urbana Arroyo Itá. Vamos a entrar a conocerla. Vamos a entrar a conocerla. Vamos a entrar a conocerla. No solamente por la vista, podemos encontrar la Reserva Natural Urbana Arroyo Itá. No solamente por la vista, podemos encontrar la Reserva Natural Urbana Arroyo Itá. La reserva es preciosa, miren, tiene este puente peatonal que cruza por arriba del arroyo Itá, es todo verde, está en el medio de la ciudad, hace en contraste los edificios también, que le da una vista como muy particular, me encanta que en el medio de las ciudades hayan reservas, hayan espacios también para dedicarle a la naturaleza, así la gente que vive en las grandes ciudades o las personas que visitan grandes ciudades, tienen la oportunidad de poder estar rodeados de naturaleza sin salir de las ciudades. Gracias por ver el video. Muy, muy hermosa la reserva, la entrada es libre, así que les súper recomiendo que vengan, pero tenemos que seguir conociendo posadas. Otro punto de acá de la costanera de posadas es este muelle, conocido como el muelle de los pescadores. Música Quiero comentarles también que acá en la costanera lo que vemos del otro lado, la otra orilla, es Paraguay, o sea que por primera vez aparece Paraguay en este canal. Nosotros acá nunca viajamos a otros países, pero qué sé yo, vimos Uruguay de lejos, estuvimos cerquita de Bolivia cuando estuvimos en Jujuy, ahora estamos cerca de Paraguay, no solamente estamos cerca sino que podemos ver la costa, de lejos lo vemos. Música Estamos subiendo unas escaleras acá que suben la barranca porque nos vamos a desviar un poco de la costanera para conocer un par de lugarcitos. Música Bueno, quería que conozcamos el Museo Regional Aníbal Cambas, pero lamentablemente está cerrado, así que vamos a retornar y seguir camino por la costanera que es lo más importante y lo más lindo que hay acá en posadas. Y de paso les muestro esta plaza donde estamos ahora, se llama República de Paraguay y es muy linda por si quieren venir también, está frente al museo. Música 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 Creo que esto es algo bastante sabido, acá en Misiones podemos encontrar estos puestitos acá donde se puede cargar agua caliente para el mate, el mate por supuesto es importantísimo en toda Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, también en Chile creo, pero más que nada en esta zona de Argentina porque acá nació la tradición del mate. Música 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 Gente, acá atrás mío tenemos el monumento a Andresito, quien fue por supuesto un prócer de la Argentina. Nació en el año 1778 en lo que en ese momento era el territorio de Las Misiones, que hoy es la provincia de Misiones, que tiene este nombre ya que acá se desarrollaron las misiones jesuíticas. Andresito lideró procesos revolucionarios para la independencia de esta región. Recuperó poblados, levantó la bandera de la causa federal y la de sus antepasados hasta su desaparición en el año 1821. Música Música Vamos a hacer otro pequeño desvío, pero esta vez para conocer el barrio viejo o el barrio histórico de acá de la ciudad de Posadas. Música Esta zona que es conocida como la bajada de la ciudad, La bajada vieja es el espacio urbano histórico más importante que tiene Posadas. Este lugar data de entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Y es una imagen de lo que fue antiguamente la ciudad de Posadas. Música Son kilómetros y kilómetros de costanero. No sé bien cuántos kilómetros son, pero creo que son alrededor de 5 kilómetros de costanera. Y algo que me sorprende es la prolijidad y la limpieza que tiene en general la ciudad de Posadas y puntualmente los espacios verdes. Lo cuidado y lo prolijo que están es increíble, la verdad es que es algo para destacar. Música Otro punto clave de acá de la costanera de Posadas es este mirador que se llama Mirador de la Estación. Que como ven se mete al río y se llama Mirador de la Estación porque está frente a una estación de tren que ahora nos vamos a cruzar a chusmearla. Música Les comento que esta estación de tren que tenemos acá atrás no funciona. Hoy en día entiendo que es un centro cultural. Igualmente hay un tren que va desde acá, desde Posadas hasta la ciudad vecina de Encarnación que está en Paraguay que cruza el puente. Pero no sé bien de dónde sale realmente. Música 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 Bueno gente acá quise que vengamos de noche. Igual llegamos más o menos a la tardecita porque estuvimos caminando todo el día. Es una cascada artificial que hay acá también en la costanera de Posadas. Que como les dije es tremendamente hermosa la costanera. Imagínense ustedes lo linda que es que tiene atractivos como este. Más en la provincia de Misiones cuyo atractivo principal son las cataratas del Iguazú. Bueno acá en Posadas podemos encontrar esta hermosa cascada artificial. También en la costanera que es kilométrica. Camínenla porque es preciosa. Música El nivel de parques que tiene Posadas es tremendo. La prolijidad, la limpieza, todo la verdad es que me llama muchísimo la atención. Porque Posadas no es una ciudad chiquita. Es una ciudad bastante grande y está muy bien cuidada. Es una ciudad hiper moderna. Además muy muy linda, muy prolija. Una infraestructura hermosa también. La verdad es que le digo Posadas superó ampliamente todas las expectativas que yo tenía antes de venir acá. Es una ciudad tremenda para visitar. Vengan porque es hermosa. Y además de todo eso, la gente acá, la gente en la provincia de Misiones, acá en Posadas, es extremadamente amorosa. Es muy amable. Todo el mundo te saca conversación. Todo el mundo te saluda. Realmente ayuda eso a vivir una experiencia como visitante que es muy agradable. Música 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 Gracias por ver el video. Y bueno gente, con esta hermosa vista de la costanera de la ciudad de Posadas me despido. Hasta acá el video de hoy. Esto fue la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Los invito como siempre a que se suscriban al canal, así seguimos creciendo. Les recuerdo también que pueden colaborar desde el botoncito que dice gracias con un corazoncito que está debajo de cada video. Y nos vemos la próxima. Besis.